La Fiscalía General del Estado de Sinaloa ya no tiene las intenciones de apelar a la sentencia de Luis Ángel Pineda Ochoa, exfuncionario de turismo, por cometer el delito de peculado. Sin embargo, sí presentarán algunos elementos jurídicos a su sentencia y seguirán integrando las carpetas de investigación, informó Juan José Ríos Estavillo, Fiscal General de Sinaloa. Nosotros como Fiscalía seguimos haciendo nuestro trabajo, presentaremos alguna serie de elementos propiamente de esa audiencia, respetando por supuesto el derecho que tienen también los abogados del imputado. En aquel momento estábamos considerando ese sentido, ya podríamos decir el día de hoy que no vamos a apelar nosotros. Pineda Ochoa fue absuelto por la juez del delito de peculado porque la Fiscalía violó el debido proceso al reclasificarlo y presentarlo fuera de los tiempos legales. Pero este caso no es el único que ha mostrado las fallas de la Fiscalía en la presentación de pruebas. En la audiencia de Carlos Baltazar Castro Olivas, excoordinador administrativo de la Secretaría de Desarrollo Social, acusado de peculado y negociaciones ilícitas por el caso de los colchones podridos, 13 pruebas presentadas por la Fiscalía fueron rechazadas. Estas incluían testimonios tanto de servidores públicos como de personas afectadas. Sobre estas pruebas, el fiscal pidió tener paciencia hasta que se den los resolutivos finales del juicio, pues señaló que todo lo que sucede en las audiencias es parte de estrategias y argumentos variables. Que tengamos la paciencia suficiente y esperemos hasta las últimas resoluciones. Todo lo que vamos viendo en un juicio precisamente es algo ordinario, ahora con el nuevo sistema pues todo lo estamos viviendo a diario, pero tenemos que sobre todo guardar y yo invito a ello a la paciencia correspondiente. A lo que se escucha en una audiencia puede variar en la audiencia siguiente, a los argumentos y estrategias que establecemos las partes, pues también pueden ser variables. Reportó para Meganoticias, Valeria Ortega.